¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Ahora tienes la posibilidad de crear tu tienda en línea y tu sistema de drawshipping sin invertir dinero y muy fácil con el gigante proveedor NiHow Jewelry. NiHow Jewelry es un proveedor profesional de joyas y accesorios de moda. Desde el 2013 se ha constituido en una empresa confiable que dirige su propia fábrica de productos. Más de 100.000 joyas y otros miles de productos de alta calidad pueden ser adquiridos a precios al por mayor. Brinda un gran servicio de soporte y entrega rápida en todo el mundo. Todo esto ha creado una óptima reputación entre los miles de clientes y distribuidores que se han asociado a NiHow Jewelry. En este fantástico mayorista chino que se encuentra en un nicho de mercado probado, no solo puedes hacer un negocio rentable con la reventa de estos artículos sin invertir un solo centavo, sino que puedes implementar tu sistema de drawshipping increíblemente fácil. Ya lo sabes, los enlaces te los dejamos en la descripción. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Desde el sitio web de NiHow, solo vamos a este enlace y se abrirá el sitio NiHow Drawshipping, donde podemos observar a sí mismo gran cantidad de productos en tendencia y listos para comercializarlos. NiHow se conecta con Shopify, Bcommerce, WooCommerce y Magento. Hacemos clic en Start Drawshipping y se nos abre una nueva ventana donde debemos registrarnos para colocar nuestros datos muy fácilmente. Y listo, tenemos nuestra tienda online con su respectivo sistema de drawshipping en pocos minutos. Mira, tienes a tu disposición una persona que te asesorará en todo lo que necesites para alcanzar tus objetivos. Aquí puedes elegir si quieres saber más sobre NiHow. Si necesitas un mentor, un guía o si deseas saber cómo trabajar con NiHow, puedes también decirle no gracias. Alguna duda, puedes chatear con ellos. Aquí tienes un menú para que conozcas más sobre NiHow y este sistema, donde te comunica que pueden manejar todo este sistema sin problemas. Puedes elegir para conocer cuál es el tiempo de entrega, qué tipo de productos existen, cuánto tiempo llevará obtener un producto o quiero saber cómo trabajar con NiHow. Vamos a Autorización. Después de eso, sus productos y pedidos se pueden sincronizar con NiHow. En Lista de productos nos dice que el sistema puede enumerar los productos de NiHow en tu tienda y venderlos. Entonces NiHow cumplirá con sus pedidos. Puedes ver el video para obtener más información. En el enlace de conexión te informa que puedes revisar el video para conocer cómo desarrollar la conexión. Igualmente, si deseas, lo afirmas o lo descartas por el momento. Aquí te dice que puedes publicar una solicitud de abastecimiento y la empresa se encargará de encontrar lo que necesitas. En Pedidos podrás sincronizar los pedidos. Esta es la mejor parte, aseguran. En todo caso, siempre es importante revisar los tutoriales. En Compras al por mayor señalan que puedes comprar al por mayor cuando gustes almacenar productos o comprar una gran cantidad de un producto a la vez. Solo tienes que seguir los pasos del tutorial. Bien, antes de solicitar la autorización a Shopify, debemos crear una cuenta en esta plataforma. Una vez tengamos nuestra cuenta en Shopify, vamos a darle nombre a nuestra tienda online y procedemos a crearla. Nos aparecen estos campos y procedemos a llenarlos con los datos que correspondan a tu proyecto. Damos en Siguiente. Seguimos colocando nuestros datos. Esto siempre nos pedirá para tener todo en regla y dentro de lo legal. Completamos. Y ahora pulsamos en Entrar a mi tienda. Desde este panel vamos a la sección Aplicaciones y podemos buscar la app Nihao para conectar los dos sistemas. Este sería el primer método para poder hacerlo. Nos vamos a ver más aplicaciones. Buscamos Nihao. Lo tenemos. Hacemos clic en la aplicación y nos devuelve a este panel donde pulsamos en Agregar. Y pulsamos en Instalar Aplicación. Ahora autorizamos la aplicación. Y listo. El segundo método lo puedes hacer desde la misma tienda Nihao. Pero una vez que hayas creado tu tienda en Shopify y la tengas logueada para facilitar el proceso. Aquí solo colocas la URL que creaste para Shopify y se conecta automáticamente. Una vez lista la conexión ya podemos incorporar la extensa colección de productos del gigante Nihao. Solo pulsamos en Seleccionar productos y nos devuelve a la página principal donde escogemos los artículos que nos interese promocionar en los diferentes nichos de mercado y las diferentes categorías que nos presenta Nihao para el efecto. En nuestro caso vamos a escoger al azar varios productos simplemente a manera de ejemplo. Lógicamente debes escoger productos de acuerdo al nicho de mercado que hayas escogido promocionar. Desde Nihao Draw Shipping. Ropa, hogar y jardinería. Madres y niños. Ropa de niños y zapatos. Juguetes, equipaje y bolsos. Zapatos, accesorios, material de oficina, belleza y pelucas, electrónica de consumo, deportes y más. Una vez que hayamos ingresado los productos de nuestra elección vamos al panel de Nihao y vamos a publicar estos artículos directamente en nuestra tienda Shopify. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Anteriormente habíamos incorporado un producto hacia la tienda Shopify. Mira, aquí está la página principal y este es el producto que lo hemos publicado. Vamos a incorporar otro producto para que observes lo sencillo del proceso. Pero vamos a observar toda la descripción del producto. Aquí tenemos el título, otras características, una buena descripción del artículo. Aquí están las imágenes, muy nítidas por cierto. Y acá tenemos las variantes del producto con sus respectivos precios para que los usuarios puedan elegir. Por acá tenemos las miniaturas e incluso podemos agregar otra imagen. Ahí está. Toda esta información que está optimizada para SEO. Pero antes también puedes observar desde el botón Shipping Coast para estimar el costo de envío del producto. Debes ingresar la información de destino y la cantidad del producto para obtener el resultado. Como incorporamos a nuestra tienda, muy fácil. Solo pulsamos en este botón y una vez finalizado, vamos a la tienda Shopify, la recargamos y aparece el nuevo producto que hemos integrado. Fíjate, aquí está el título y se coloca incluso como oferta, mostrando un precio anterior y el actual con la promoción. Genial, ¿verdad? Si seguimos agregando los productos, nos aparecerá en los siguientes bloques. Podemos continuar insertando los productos que queramos o todos de un solo clic. Si queremos observar otra mercancía, simplemente pulsamos en este botón. Vamos a revisar las siguientes secciones. Abrimos el método de envío y podemos agregar los métodos que creamos más convenientes o todos. Ahora solo agregamos y se ha conectado correctamente. En Stock, según nos informa, se guardará aquí los productos que puedas adquirirlos con anticipación para que puedan estar disponibles al público el momento que lo requieran. Aquí hay una particularidad muy interesante. Si no puedes encontrar los productos que deseas vender, puedes enviar una solicitud de abastecimiento de forma gratuita. Para ello, debes cargar la imagen del producto, escribir el título del producto, la URL de origen, el precio objetivo, la cantidad y la descripción, y luego hacer clic en Enviar. Después de este proceso, el equipo de abastecimiento se comunicará contigo lo antes posible para concretar tu pedido. Ahora nos vamos a conexión del producto. Este es otro punto singular en Nihao. Si uno de tus productos se queda sin existencias o si encuentras el mismo producto pero más barato en Nihao Door Shipping, es posible que desees que Nihao sea el proveedor de tus productos existentes. Por eso necesitas el servicio de conexión de productos, para no quedarte sin existencias. Aquí podemos ver dos listados de productos. La lista de la izquierda muestra los productos de nuestra tienda Shopify y la lista de la derecha muestra los productos de Nihao Draw Shipping. Elige el producto que desees conectar con tu tienda y busca el mismo producto en Nihao. Hacemos clic en el botón Conectar, luego de encontrar el mismo producto y aparecerá una ventana emergente que te permitirá mapear sus variantes. Selecciona la variante de tu tienda y conéctate a la variante del producto Nihao en la columna de conexión de productos a la izquierda. Ahora en esta sección encontraremos las órdenes de compras de los usuarios cuando ya esté disponible nuestra tienda. Esta es la página de pedidos sin pagos. Obviamente cuando esté en funcionamiento la tienda obtendrás resultados de este tipo. Aquí encontrarás una lista de todos los pedidos pagados. Acá aparecerán las órdenes de envío. Esta es la sección de resolución de disputas en caso de haberlo. Aquí aparecerán los casos ya completados y solucionados. Aquí está la autorización de Shopify. Y el centro de compras donde podemos observar los diferentes métodos de pago y las diferentes órdenes cuando ya existan. Mis órdenes y la lista de deseos. Como pudiste observar es un sistema muy completo de Draw Shipping que además asociado con Shopify te dará la posibilidad de tener una tienda en línea profesional y con productos en tendencia. Recuerda que al abrir la cuenta en Shopify tienes 14 días de prueba gratis. Pasado ese periodo debes elegir un plan de pago que se adapte a tus necesidades. Pero realmente pienso que con esta conexión interesante entre la empresa Anyhow y Shopify tienes una tienda que será altamente rentable sabiendo manejar las promociones y ofertas. Pero si finalmente no deseas conectarte con Shopify y no tener que pagar, tienes la opción de crear tu tienda en línea directamente con Anyhow sin invertir dinero. El proceso es muy fácil. Ingresas al sitio web nihowjewelry.com.es, te diriges hacia el pie de página y en el menú encontrarás el enlace que te conduce a crear tu página con Anyhow. Con cero costo de instalación, cero costo mensual, cero costo de almacenamiento. Con más de 150 mil productos especializados para que elijas y vendas. Además se añaden más de 800 productos más vendidos todos los días. Tienes incluso un videotutorial así que no tienes ningún problema para emprender en este tipo de negocio. Puedes crear tu sitio web y elegir los productos que desees vender, importar productos a tu tienda, promover tu tienda para obtener pedidos, sincronizar el pedido con Anyhow y esta empresa lo enviará directamente a tus clientes, marketing y publicidad para aumentar las ganancias. Entonces solo damos clic en este botón y nos conduce inmediatamente al panel donde llenamos los campos solicitados. Y una vez completado, creamos nuestra cuenta muy fácilmente. Nos devuelve este panel, donde solo tenemos que colocar el nombre de nuestra tienda. En nuestro caso vamos a colocar Fashion Joyas. En la URL colocamos el mismo nombre y creamos la cuenta. La tienda está lista para empezar a configurar. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el idioma principal, logo, ícono, contacto y demás. Mira, también tenemos la ocasión de despejar nuestras inquietudes con un asesor, es decir, no tendremos ningún inconveniente para tener nuestra tienda lista para promocionarla. Podemos seguir agregando los productos en los que estemos interesados en vender y lo hacemos muy fácilmente. Buscamos alguna sección que nos interese y simplemente vamos añadiendo los artículos. Vamos al panel nuevamente, nos dirigimos a la página de inicio. Mira, también tienes la oportunidad de conectar con un dominio personalizado, si ya lo tienes. En fin, aquí puedes gestionar los pedidos y tienes dos formas de hacerlo. Tú mismo, Onihao puede encargarse directamente de tus clientes. Podemos revisar las diferentes secciones. Nos vamos a configuración. Mira, siempre nos aparecen tutoriales para que te sea más fácil aún la configuración de tu tienda. Y precisamente aquí podemos determinar el idioma del sitio, si es español o en inglés, el estilo de la tienda. Tal vez escogemos este diseño, porque por lo general el menú que tiene a la izquierda es mejor para la experiencia de usuario, tanto en la PC como en el móvil. En fin, puedes escoger el que tú desees. Puedes agregar el logo, el favicón y demás datos importantes para tu tienda en línea con Nihao. Puedes configurar las formas de pago con Paypal o Stripe. Configuraciones de envío, muy fácil todo. Pulsamos en Nueva llegada. Aquí encontraremos nuevos productos cada día y lo podemos seguir agregando a nuestra tienda. Si te das cuenta, tenemos decenas de categorías con miles de productos en tendencia. Y bueno, como siempre te he dicho, ya solo depende de ti. Con este sistema creo que nos resulta muy fácil montar una tienda en línea con productos de moda y en tendencia, con un sistema robusto de drawshipping, tanto en Nihao directamente como la integración que vimos anteriormente con Shopping. Me parece que ya no tienes pretextos de emprender y triunfar con este tipo de plataformas. Ya lo sabes, te lo dejamos. Los enlaces en la descripción. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones. Saludos, es un nuevo aporte.